En un mundo de batallas y honor, el héroe de la espada llega rotísimo de esplendor Con soja afilada y corazón valiente, cruza el campo de batalla con paso firme y decente Pero junto a él un héroe diferente, del escudo tachetado en su mente Con su protección impenetrable y astucia sin par Juntos se enfrentan desafíos con un poder sin igual Espada y escudo unidos en la lucha, nada los detiene, su fuerza es mucha Héroes legendarios, en la batalla brillar, con coraje y determinación, al mal aliquilar Ven en mi voz caer ante su determinación, la victoria es su única admisión Con valencia y estrategia sin igual, los héroes que está teniendo y usa nunca fallarán Así en este conflicto evita proporción, la leyenda de estos héroes vive con pasión Espada y escudo, dos almas generas, vencer juntos en unión que destella ¡Gracias! 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 ¡Gracias!